bueno aquí está saliendo otra del nuevo rey se acaba de vender es que como como les he dicho anteriormente mucha gente quiere del nuevo rey no importa el color no importa lo único que les importa es que sea del nuevo rey esta es flor chica como no sé a ver déjenme ver aquí traigo la cinta nunca la he medido bueno la planta se acaba de vender por 100 dólares y se va a ir para texas esta está chiquita porque la mata está chaparrita tiene dos años y mide menos de 5 pulgadas pero tiene dos años la mata ok la flor mide ahí está lo que está midiendo la flor a una y media pulgada y media entonces se acaba de vender hija del nuevo rey